Es un honor que hayan entrado a esta reunión y nos llenen de arte, chicos. Bienvenidos. Muchas gracias. Espero que lo disfruten. Decime si se escucha la música. ¿Se escucha? ¿No? Perfecto. Entonces largo la música y arrancamos. Dale. 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 ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Qué genial! ¡Qué excelente! ¡Hermoso! ¡Qué lindo tener una pareja de tango así! Es una pequeña muestra de lo que nosotros hacemos escénicamente, obviamente. Y mezcado con un poquito de tango tradicional, muy poquito, porque está armado para los escenarios. Pero bueno. Gracias. Gracias por estar. Gracias por producirse para nosotros. Les voy a pasar el puesto grabado. Es un honor tenerlos de profe. Y bueno, cuando nos encontremos de vuelta, ahí estaremos aprendiendo todo. Bueno, yo soy alumna de ustedes. Así que gracias a los dos. No, dejarnos agradecerte a nosotros, a ustedes, a vos, por dejarnos participar. Y obviamente, imaginate que para nosotros es un placer, porque ya hace 45 días que no nos producimos. Así que bienvenido sea. No. Hace unas semanas atrás nos producimos para un vivo también, así online. Pero bueno, de producirnos casi todos los días a estar inmóvil, esto es excelente para nosotros. ¡Qué bueno! Gracias, chicos. Gracias, son unos genios. Otro aplauso para ellos en esta fiestonga que estamos armando. Y bueno, ahora seguimos con Lore, nuestra profe de Zumba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!